Aquí estoy Tengo la espada en la mano Con Cristo a mi lado Declaro que soy vencedor No existe montaña alguna Que pueda detenerme hoy No tengo que temer Es hora de vencer Porque conmigo está El gigante de Israel Yo no tengo que temer Es hora de vencer Porque conmigo está El gigante de Israel Si estoy revestido de la unción y del poder Venga lo que venga contra él me enfrentaré Si estoy revestido de la unción y del poder Venga lo que venga contra él me enfrentaré Si estoy revestido de la unción y del poder Que pase yo tengo mi espada Mi espada Mi espada Peleo con la espada Peleo con la espada Con la espada Es la palabra de Jehová Es la palabra de Jehová Y no tengo que temer Yo no tengo que temer Ha llegado Ha llegado mi espada Mi hora de vencer Mi hora de vencer Porque conmigo está El gigante El gigante de Israel Yo no tengo que temer Ha llegado mi hora de vencer Porque conmigo Porque conmigo está El gigante de Israel Si yo estoy revestido de la unción y del poder Venga lo que venga contra él me enfrentaré Si yo estoy revestido Si yo estoy revestido de la unción y del poder Venga lo que venga Venga lo que venga Venga lo que venga Venga lo que venga Yo tengo mi espada Tengo mi espada Tengo mi espada Tengo mi espada Es la palabra La palabra de Jehová Yo tengo mi espada 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 Es la palabra 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 Es la palabra, 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 la palabra de Dios Yo no tengo que temer, hay alguien que tiene que entender que tú puedes perder todo Pero si tienes una palabra sobre tu vida todo va a estar bien La palabra dice el cielo y la tierra pasará Pero tu palabra alguien tiene que conectarse y declarar en este día Hay una palabra sobre mi hijo, hay una palabra sobre mi matrimonio Hay una palabra sobre mi ministerio, hay una palabra, hay una palabra La palabra, la palabra, la palabra, la palabra Yo tengo mi espada, tengo mi espada, 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 espada Yo tengo mi espada, tengo mi espada, tengo mi espada, tengo mi espada, yo tengo mi espada Mi espada, la palabra era de Dios Poder de Dios fluye en este lugar Rompe cadenas si te hay libertad Sé que sin ti no se puede vivir Fluye en mi tenencia en ti Poder de Dios fluye en este lugar Rompe cadenas, rompe cadenas Rompe cadenas, rompe cadenas Poder de Dios fluye en este lugar Rompe cadenas si te hay libertad Sé que sin ti no se puede vivir 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 Si estoy revestido de la unción y del poder Venga lo que venga contra él me enfrentaré Si estoy revestido del poder y de la unción Pase lo que pase conmigo está el Señor Si yo estoy revestido de la unción y del poder Venga lo que venga, venga lo que venga Venga lo que venga Yo tengo mi espada, mi espada, mi espada, mi espada Cierro diciéndole a alguien Venga lo que venga contra él me enfrentaré Venga lo que venga, no la sueltes Venga lo que venga, no la sueltes Venga lo que venga, no la sueltes Venga lo que venga, pase lo que pase, pase lo que pase No la sueltes, no la sueltes, no la sueltes 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 No la sueldes, no la sueldes No la sueldes, no la sueldes, no la sueldes Si estoy revestido de la unción y del poder Venga lo que venga contra él me enfrentaré Si yo estoy revestido Cuando David dio a Golías Le digo tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina Pero yo tengo un armamento más fuerte Yo tengo un armamento más fuerte Quizás tú me ves pequeño en estatura Quizás tú me miras y piensas Él no tiene ministerio Ella no tiene llamado Pero vengo contra ti En el nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo tengo mi espada, mi espada, mi espada Mi espada pelea con mi espada, con mi espada Es la palabra, la palabra de Jehová Yo tengo mi espada, yo la tengo Yo la tengo, yo la tengo Yo la tengo, yo la tengo Yo la tengo, yo la tengo Yo tengo mi espada, tengo mi espada Tengo mi espada, tengo mi espada Yo tengo mi espada, mi espada Es la palabra La palabra de Jehová Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya ¿Por qué todavía estás adorando? Porque tengo una palabra Aleluya ¿Por qué todavía estás de pie? Porque tengo una palabra ¿Por qué todavía estás caminando? Porque tengo una palabra Yo sé que tú me vas en el suelo Pero hay una palabra Yo no sé si tú estás sintiendo El fuego del Espíritu Santo de Dios Aleluya, pero hay un fuego Que esté en este lugar Que te está robando en este momento Y Dios te pregunta Si me dieras libertad, si me dejara La palabra dice que había 120 en el aposento 120 Y de repente vende el cielo Vino un viento recio Que comenzó a soplar Que comenzó a soplar Que comenzó a soplar Y todos fueron llenos De la Espíritu de Dios Todos fueron llenos de la presencia Todos fueron llenos Nuevas lenguas Nuevas lenguas Nuevas lenguas Fueron de palilas como de fuego Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí Él está aquí, 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 Él Gracias.